Si tus besos ya no me cautivan Y tus palabras me pasan de largo Te lo digo, aún me cayó Qué cobarde, no eres un idiota Notaste que te faltan mis abrazos No te beso mil veces Como sueles esperarlo Cómo puedo decírtelo Si fuiste mi regalo de Dios No siento más No encuentro manera de expresarlo Mi corazón cambió No lo puedo detener No siento más No llores por favor Nos engaño a los dos Tomo otra dirección Recuerdo la emoción de nuestro rostro Decoramos lindo el departamento Te miré a los ojos Lloramos Era nuestro sueño Prefiero ser honesto Aunque nos duela Pasar tiempos incómodos y grises Si encuentres a esa persona Que estás buscando y sean felices ¿Cómo puedo decírtelo? Si fuiste mi regalo de Dios No siento más No siento más No encuentro manera de expresarlo Mi corazón cambió No lo puedo detener No siento más No llores por favor No llores por favor Nos engaño a los dos Tomo otra dirección No llores por favor No siento más 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 Perdón por la ilusión Mi corazón lo creó Nos falló a los dos Gracias por ver el video